Tendría que informar primero Sheinbaum sobre esto y ya después usted... La presidenta... Electa. Más respeto, por favor, ¿qué es eso de Sheinbaum? No, 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 le duela o no, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Educa AMLO a Dalila en la mañanera, la presidenta es como se debe referir a Claudia Sheinbaum, la chayotera a la que se quería llevar al llamarla Sheinbaum. Está bien su apellido, la doctora Claudia, está bien, pero pues es ponerlos en su lugar, es ponerlos en su sitio. Pero bueno, sean bienvenidos, mis queridos amigos, hoy martes 11 de junio del 2024. Les saluda como siempre Alex Sabido transmitiendo para ustedes el día de hoy. Pues mis amigos, siguiendo con la doctora Claudia, con respecto a lo que se viene, ya ella muy pronto será ahora sí la presidenta de este país, pues anuncia algo que probablemente le va a dar agruras, le va a dar dolor de estómago a todo el prián y sobre todo a la señora Xochitl Galvez, que pues ella en su imaginación pensó que estaría haciendo algo parecido a lo que la doctora Claudia está viviendo ahora sí una realidad. La doctora Sheinbaum anuncia una gira junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum adelantó que este fin de semana iniciará una gira con el presidente Andrés Manuel por el norte del país. Adelantó que viajarán en aviones comerciales y espera acompañarlo en los recorridos en auto. Esto obviamente pues ya nuestro presidente va de salida, él ya va básicamente a iniciar pues esta despedida que pues a muchos de nosotros no nos gustaría, pero quedamos en muy buenas manos, así que pues simplemente es la transición de poderes, es el segundo piso de esta cuarta transformación. Escuchemos a la doctora Claudia Sheinbaum. Les adelanto que ya estamos viendo cómo voy a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana y vamos a estar, si así nos lo permite la agenda, acompañándolo los días que él salga para poder platicar sobre diferentes temas, en este caso va al norte del país y pues lo acompañaré en aviones comerciales porque pues evidentemente yo no puedo usar de ninguna manera recursos públicos del gobierno federal, entonces pues lo estaré acompañando, eso sí pues probablemente me invite a los recorridos en auto. Entonces estamos viendo esa logística para ver cómo serían estos acompañamientos. Muy bien vecinos, pues ahí tenemos lo que anuncia la doctora Claudia Cosa que, pues bueno, si pensamos en la señora Xochitl Galvez y en su equipo, ustedes creen que ellos tuvieran la oportunidad real, si hubieran hecho un fraude tan grande como para quedarse con la presidencia, el pueblo no los hubiera apoyado en absoluto, no hubiéramos visto estos viajes en vehículo o viajes comerciales, no hubiéramos visto nada. Esto lo hizo la señora Galvez solamente por su campaña. No, si el PRI no hubiera ganado, la señora Xochitl andaría ya con sus trajecitos astres, andaría como andaba Enrique Peña Nieto, entre otras cosas. Pero bueno, la presidenta electa de México menciona también que la reunión que sostuvo esta mañana con la asesora de Estados Unidos en seguridad Elizabeth Sherwood Randall y con el embajador Ken Salazar fue cordial. Explicó que atendieron temas como migración, seguridad, comercio, tráfico de armas, entre otros. Y es que pues lo que se viene con los Estados Unidos pues es este, pues es un tema delicado, es un tema serio y yo creo que cayó en las mejores manos. De entrada la doctora Claudia Sheinbaum no llega a estas reuniones con ocurrencias nada más, ella tiene un plan preparado, ella tiene estrategias preparadas. Por eso es que estas discusiones con nuestros vecinos del norte son realmente importantes. Escuchemos. Gracias a todos y a todas por estar aquí. El día de hoy, después de una reunión que tuvo Elizabeth Sherwood Randall, que es asesora del presidente Biden para temas de seguridad nacional y del embajador Ken Salazar, el día de ayer ellos tuvieron una reunión con el presidente de la república y nos pidieron una reunión para celebrarla el día de hoy y fue en realidad una primera reunión de intercambio, evidentemente reconociendo el momento que estamos viviendo en donde está el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lleva evidentemente todas las relaciones con Estados Unidos y fue una reunión muy cordial, me acompañaron el doctor Juan Ramón de la Fuente y Omar García Jarfush y hablamos pues de la importancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos como socios comerciales de hacia adelante, evidentemente nuestra relación iniciará obviamente a partir del primero de octubre de nuestro interés en seguir colaborando a partir del entendimiento bicentenario como se ha hecho ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete que ha permitido que haya reuniones de alto nivel en todos los temas desde temas económicos, de seguridad, de migración y nuestro interés es seguir llevando esta relación a partir de este entendimiento bicentenario que permite una relación de igualdad y de colaboración entre ambos países y hablamos en general sin evidentemente ningún acuerdo sino sencillamente una plática informal sobre los temas de comercio temas de seguridad, de migración, los temas que también nos interesan a nosotros de entrada de armas de Estados Unidos a México fue una reunión muy informal, duró alrededor de una hora y quedamos evidentemente con respeto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues de seguir platicando sobre estos temas hasta pues también el momento en que nos den la formalidad ya como presidenta electa por parte del Tribunal Electoral muy bien amigos pues allá está ella inicia con mucha seriedad esta encomienda que le acabamos de dar 36 millones de mexicanos y pues yo hasta el día de hoy sigo escuchando en la calle sigo escuchando a mucha gente que pues no concuerda con esta transformación que tienen miedo que la doctora Claudia les va a quitar sus casas que van a perder su patrimonio esto es mentira de verdad a esa gente que aún lo piensa abran los ojos, despierten, lean un poco escuchen esto es pura, pura mentira que ha continuado a raíz de pues la derrota el 2 de junio de los piranistas pues intensifican ellos hasta salieron a decir que había una campaña de circuncisión obligatoria de la doctora Claudia Sheinbaum solamente por el hecho de que pues es judía entonces esto es absolutamente absurdo es una tontera pero la gente luego lo cree me llegan mensajes al whatsapp no, 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 no de verdad, de verdad que esto no va a ser así así que pues mis amigos este fin de semana se viene grande se viene muy bueno para la doctora Claudia junto con el presidente Andrés Manuel las dos grandes figuras de este país mientras Xochitl Galvez y su equipo se revuelcan amargamente allá en sus mansiones porque hay que decirlo esa gente pues en realidad siguen teniendo dinero siguen teniendo poder mientras nosotros aquí lo único que nos corresponde es seguir defendiendo este movimiento y esta transformación muchas gracias vecinos cuídense mucho y nos estaremos viendo pronto en un siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!